buenos días o buenas tardes miren aquí en el canal ya tengo esta receta pero hoy se las voy a compartir diferente y yo la a la carne molida siempre le pongo dos huevos depende la cantidad que sea aquí son como 6 libras de carne y una taza y media de arroz nomás un recordatorio pero aquí en el canal ya está la receta pero ahorita la voy a hacer diferente por eso quiero compartirles esta ahorita lo voy a revolver bien esto y le sigo mostrando cómo las voy a hacer y rebané tres tomates y aquí tengo cebollitas y estas cebollitas cambray las voy a usar con todo y rápido aquí tengo tres tomates tengo cebollitas así las piqué y ahorita lo voy a agregar al sartén aquí tengo un poquitito de aceite miren ahí y aquí voy a agregar el tomate y la cebolla debía bajado porque ya estaba caliente aquí ya lo voy a agregar voy a agregar primero el tomate porque no quiero que se le quede la cebolla y aquí está bien caliente así va a quedar esto lo voy a mover que se sofríe con el poquito de aceite que le puse y ahorita le voy a agregar los demás ingredientes aquí tengo cuatro dientes de ajo media cucharadita sopera de comino y esto lo voy a moler ahorita mientras se está dorando el tomate y la cebolla aquí está soltando ya su jugo ahí lo voy a dejar otro ratito así está quedando el tomate y ahorita le voy a agregar el comino aquí le voy a poner el comino y el ajo ya lo molí le voy a agregar agua porque como las albóndigas las vamos a hacer caldito y como son muchas le voy a poner mucha agua es como litro y medio y ya con lo poquito que tenía del comino ahorita le voy a agregar hierbabuena y sal aquí le voy a agregar la hierbabuena yo tengo ya de esta deshidratada pero si tienen ustedes fresca está más buena y le voy a agregar sal la sal siempre es al gusto de ustedes y aquí es a gusto mío así que esto de sal le voy a poner y ahorita lo voy a dejar que hierva para agregarle las albóndigas y lo que sigue aquí ya están listas miren las bolitas las albóndigas lo que les quiero repasar son los ingredientes que le agregamos les digo agregamos porque aquí tengo mis hijas que me andan ayudando pero no quieren salir le pusimos sal siempre las alas al gusto yo uso esta le agregamos pimienta molida le agregamos este sazonador que dice adobo a mi me gusta ese sabor pero ustedes si no quieren no le pongan yo le pongo este o el que tengo a la mano y le agregamos ajo molido este que siempre uso entonces ya es la cantidad que ustedes gusten aquí son más de 6 libras pero voy a hacer en dos partes y ahorita les muestro lo que más le voy a agregar miren aquí tenemos dos chayotes ya uno ya mi hija ya lo partió pero yo siempre los pelo pero ustedes si no quieren quitarle la cáscara no se la quiten yo si me gusta y son como 6 zanahorias porque aquí dejo una dice que ya es mucho entonces son 6 zanahorias grandes y también le vamos a poner ejotes es como una libra nada más de ejote es muy poquito así está el caldo miren y ya huele bien rico y aquí le vamos a agregar las albóndigas miren le voy a poner nada más como nos salieron muchas no se las vamos a agregar todas y yo voy poniendo de una por una o de dos en dos porque no quiero que se peguen y como siempre yo tengo mi mano limpia así las voy a ir agregando todas y las voy a dejar una una hora pero en 40 minutos le voy a agregar la verdura la que vieron que ya está picadita porque hoy así se nos antojó con verdurita y así van a ir quedando las albóndigas ahorita les muestro como van a quedar miren como se ven las albóndigas y aquí le voy a agregar la verdura miren el arrocito ya casi está pero tengo que hacer algo ahorita les voy a decir antes de ponerle la verdura lo que voy a hacer voy a agregar un poco aquí en esta ollita porque alguien no quiere con toda la verdura es lo que pasa cuando somos familia grande unos que quieren una cosa otros que no quieren entonces así yo le hago estos son le digo yo son trucos que yo me invento voy a sacar aquí el caldo le voy a sacar albóndigas para poder agregar toda la verdura que yo le quiero poner y a esta solamente le voy a poner unas cuantas no quiere todas entonces así me pasa a mi tengo que hacer dos comidas aunque no lo crean pero ya estas casi ya faltan y ya les voy a agregar la verdura que estas necesitan y le tengo que prender para que se siga cociendo y esto ya lo voy a dejar al lado y aquí voy a agregar las verduras primero voy a agregarle chayote y a esta también le voy a agregar los chayotes y ahorita les agrego las zanahorias también y aquí le voy a agregar las zanahorias y aquí le voy a agregar las otras porque esta se va a llenar porque como esta chiquita la olla y aquí voy a agregar todos los egotes y ahorita les muestro que mi hija aquí ya hizo un arroz para acompañar el caldito como si estuviera en vivo miren ahí está el arrocito y acá si está y va a ser arrocito blanco solamente como la el caldo lleva mucha verdura entonces así la vamos a hacer aquí le voy a agregar los elotes yo los corte así para que se cosan rápido porque así me gusta a mi ustedes pueden cortarlo como ustedes quieran tienen todavía los pelitos así está quedando estas albóndigas y ahora sí lo voy a tapar yo le pongo el elote al último porque aquí el elote este es muy suave entonces rápido se cose por eso se lo pongo al último pero si usan el elote del mexicano del blanco pónganselo luego porque eso sí es más duro aquí lo voy a tapar y ahí lo voy a dejar que se cosa otra media hora y aquí está el arrocito miren ya está bien cocidito miren aquí ya pasó la media hora hasta me pasé por andar haciendo que hacer se me pasan el rato lavar trastes después de cocinar queda lavar trastes y así quedó miren estas ricas albóndigas con verdura ojalá que les haya gustado esta receta y ahorita me voy a servir es más me voy a servir aquí pero con una mano no puedo miren así quedó este caldito ahorita me sirvo para mostrarles mi plato cómo me va a quedar de rico mucha verdura el elotito zanahorias oye esto está rico y está caliente vean si se ve mi caldo de albóndigas miren y lo que le voy a poner es un poquito de arroz al lado aquí ya tiene su arrocito y así está quedando este caldito rico de albóndigas miren con sus verduritas pues ojalá que les haya gustado esta receta riquísima para mí que a mí me encanta este caldito así pues pasen bonito día bonita tarde depende el horario que vean este video bonita noche ojalá que se suscriban al canal de verdad que me me sirve mucho de que se suscriban y compartan y comenten muchas gracias a todos los que se unen al canal pasen bonito día bonita tarde o bonita noche dios los bendiga ADEMEN 3 1 5 19